Este territorio pensado desde la comunidad, siempre se lo decimos en la bienvenida, es para todo el mundo. Hace 500 años se empezó un genocidio, el Estado argentino tiene un poco más de 200 años, pero en realidad, como decimos, los Estados fueron creados hace muchos años, y eso fue, digamos, es también causante en lo que hoy conocemos como lo que es el racismo, la discriminación. Decimos que los hermanos mapuches, más allá de que, vengan hermanitos, se suman acá. ¿Nos sumamos a la ronda? Sí, súmense, porque somos una comunidad nosotros. Yo soy Luis, yo hace dos años que estoy en la comunidad, en ese momento llegué por una cuestión de la causa, de cuidar, de proteger los territorios, de todo lo que implica eso, ¿no? Bueno, por cuestiones del destino, empecé a, con otros hermanos, a descubrir mi identidad de Aguita. El hecho de poder compartir el espacio con otras comunidades, con otros pueblos, me permitió también empezar a buscar los míos. Me presento, mi nombre es Lucy, soy parte de la comunidad multietnica Tres Zumbúes, de descendencia afroindígena, habitando en la urbe, también en un proceso de reconstrucción de identidad, de esto que comentaban los hermanos y las hermanas, de cómo lamentablemente el Estado invisibiliza la existencia de los pueblos originarios, cómo se fue conquistando todo, y les invito a todos a que revisen sus raíces. Y ahí vamos a entender también por qué está tan mal dividida la tierra, por qué existen los terratenientes, por qué hay personas sin vivienda, y por qué estamos resistiendo en este territorio de memoria indígena. Y yo creo que el proceso de reconocerme también ha sido mucho más en este territorio porque entendía las... como que se notaba más el contraste, digamos, de pensamiento, como de que yo notaba más lo diferente que uno era. Mi nombre es Yesa, nací en La Matanza y me crié en La Matanza con también familia criosa y también llegué a la comunidad Tres Zumbúes porque soy autoconvocada en lo que es la lucha por el territorio, por la Pachamama. Soy de ancestro guaraníes. Llegué a Tres Zumbúes trayendo un grupito de estudiantes también, pero en realidad era una excusa para venir yo y llegar yo al territorio. Y siempre estuve de alguna manera vinculado con los procesos emancipatorios, de liberación. En principio, más allá de mi raíz, no estaba tan consciente de cómo había sido mi historia, la busqué medio de grande. Mi viejo lo único que hacía era putearme en guaraní. Yo entendía eso, eso sí lo entendía perfectamente. Ya me puse un poco en sintonía de vincular los procesos emancipatorios de los estados modernos, de las luchas por la defensa de todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de siempre. Ahí es un poco esa unión de que las luchas van un poco todas juntas. Siempre las luchas son buscando que... Con la lucha y defensa del territorio estamos defendiendo nuestros derechos como hermanos originarios. En este caso, bueno, no somos querandías y eso también lo aclaramos nosotros, pero sí somos hermanos y hermanas originarias que habitamos en el territorio, que habitamos en La Matanza. El río Sutiñón de Sangre, por eso se llama el río Matanza, porque hubo una situación histórica que es el Corpus Christi en el 1500, alrededor del 1580, donde se desató la batalla, justamente en todo lo que es Ciudad Evita, partido de Echeverría, se han encontrado tiestos de cerámica milenario, se han encontrado puntas de flecha, boleadoras, y se ha encontrado la hoja de una espada de un oficial de alto rango, que es Bracamonte. Y de esa manera se constató de que fue en estas zonas linderas del río de Matanza donde se desató la famosa batalla del Corpus Christi. Por eso decimos que aquí hay energías de nuestros ancestros. Seguir con las plantas medicinales, sistema inmunológico, la gran importancia que le debemos dar ante un exterior que nos constantemente nos tira tóxicos. Y creo que la lucha de las mujeres es cuidar y seguir cuidando. Y el alimento y el agua creo que es lo más importante que tenemos. Y no es que nosotros nacimos en comunidad, la verdad es que no. Nosotros nacimos siendo echados de los territorios. Está eso del abrazo comunitario, del acompañar al hermano que está así dolido. Es claro, en la comunidad siempre, obviamente en todos lados siempre hay diferencias de ideas y demás, pero siempre se trata de que todo sea circular. Ahí despedí a una de mis hijas. Ella partió y decidimos despedirla de otra manera. Una garza empezó a girar alrededor del Arroyo Garín, que es donde habíamos esparcido sus cenizas. Y de esa manera supimos que rendirle culto a nuestros seres queridos en un espacio abierto con la naturaleza, ellos agradecen, se expresan, se despiden. Porque es como que la muerte la vemos de una manera como que mala, fea, dolorosa, pero va más allá. Las comunidades indígenas entienden a la muerte como un renacer. Y nos emanamos acá, con el territorio. Sobre todo porque este es un lugar histórico, es un cementerio indígena. Acá están los ajayos, las almas de nuestros hermanos, y con eso la energía que eso trae también. Como les digo, acá no hay cruces, porque también el catolicismo lo trajeron los españoles. Pero acá este lugar debe ser respetado también por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!